A partir de las 6 de la mañana, empleados de la firma Cotreco se encuentran en estado de asamblea por un complemento salarial no depositado. Se afectará el servicio para la zona sur de nuestra ciudad. Bueno, en estos momentos estamos de asamblea permanente por la falta de pago del sueldo complementario. Es decir, no se depositó la totalidad del adelanto del sueldo de agosto. Esta es una suma que comúnmente se deposita todos los meses. Exactamente, todos los 20 se deposita esta suma y corresponde al sueldo del mes en curso. Dicen que se trataría de un error, Carlos. Bueno, 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 creemos en la buena predisposición de la empresa si es un error. Pero lamentablemente, como le explicamos a todos los trabajadores, que es un error de la empresa por lo cual no se le depositó la totalidad del sueldo que le corresponde y que tienen que llevar a sus hogares. Eso la verdad que es un tema que, bueno, lo tendrá que salir a decir la empresa, no nosotros. Nosotros sí salimos a decir que no se depositó y que los trabajadores no tienen todo su sueldo como se había convenido y como está por acta de acuerdo. ¿De qué monto estamos hablando? Estamos hablando, el adelanto es 2.500 pesos y no se depositó la totalidad de ese adelanto. ¿Estaba recibiendo en cuotas ya? Se estaba depositando en parte, en cuota, que no es lo que corresponde, porque según acta de acuerdo son 2.500 pesos el día 20, hasta el día 20. ¿Esto configura algún ítem en particular del salario? Es un adelanto, exactamente. Es un adelanto de sueldo que corresponde, vuelvo a repetir, al sueldo del mes en curso, es decir, al sueldo de agosto. ¿A qué servicio está afectando la medida? A todos los servicios de Cotreco. Cotreco no ha prestado ningún servicio desde esta mañana. ¿Se va a levantar la medida? Inmediatamente que Cotreco, ahora por ustedes me entero, que Cotreco ha emitido un comunicado de prensa donde dice que ha sido un error y donde lo va a depositar durante el día de hoy. Si lo deposita durante el día de hoy, inmediatamente los compañeros salen a trabajar.